Si mañana nos ponen una película y la editan a favor de quien sea, pues ahí vamos a conocer también. El día de hoy en la casa de los famosos, bueno, esta realidad es totalmente otra, literalmente es alterna a la que nosotros conocíamos y es que, bueno, la paz siempre es un sinónimo de libertad y la verdad, la paz siempre tiene que llegar en su momento porque los seres no tienen que estar llenos de odio. Sin embargo, ahora ya Maripilli se reconcilió con el cuarto tierra, Lupillo Rivera se reconcilió con Maripilli y ahora es uno del cuarto agua. El punto que le está pidiendo a los que administran sus redes, que empiecen a promocionar a todo lo que es el cuarto agua para que evidentemente los estén apoyando porque ahora Lupillo forma parte de la familia ya que Alana le da la bienvenida y le mencionó a su Team FBI, Lupillo es nuestro nuevo habitante en nuestro cuarto. Alguien más para nuestro Team FBI, Team Agua, Team Malas. Y bueno, como te mencioné, literalmente estamos en una realidad totalmente alterna, o sea, como si los corajes y los horrores, la tristeza, todas las emociones frívolas que nos generamos a partir de este reality quedaron expuestas y mandadas a la basura. Literal, de nada nos sirvió tener disgustos por cómo Maripilli literalmente le tiraba al cuarto tierra, cómo Lupillo le tiraba al cuarto tierra, cómo todos le tiraban a todos. Aresca proclamando al Brujo Mayor, a Lupillo Rivera, y ahora viéndola con ella como si fueran chants de chants. Ahora, simplemente nuestras emociones quedaron como si las enterraran, como si literalmente todo lo que sentimos no importara. Te menciono que la paz es importante en los seres humanos, ¿no? La paz es muy importante para llevar a la sanación y liberación de uno mismo. Pero bueno, desde mi punto de vista, ok, es paz. Pero yo no me compro el que ahora nos quieran vender la paz. Nos hicieron sentir, sí, literalmente a nosotros como espectador lo peor. Una temporada llena de agresiones, violencia, odio y todas las aberraciones posibles. Algo que como espectador incluso le dolía la cabeza, sentía el dolor de pecho y todo lo que es un desgaste para un ser humano que está habiendo tanto conflicto en una situación donde tú solamente querías ver cómo tu famoso desempeñaba un rol interesante e importante dentro de la casa. Pero todo esto llevó a que estuviera frívolo, fuerte y dándole daño a la audiencia. Donde incluso vimos ayer como una espectadora en el en vivo de Jimena le mencionó, miren, yo estoy muy en contra de su producción porque en vez de mostrarnos a la divasa la censuran y prefieren mostrarnos un contenido, sí, agresivo, lleno de morbo y todas las ofensas posibles siempre nos las ponían, literalmente, solamente para captar el morbo de la gente y tener ellos más rating llenándose los bolsillos. Porque sí, el rating equivale a más anuncios, más empresas que están ahí, más empresas que quieren aparecer en los comerciales de la gala y todo eso. Pues ahora simplemente ya la casa está nuevamente en paz. Pero ¿realmente es paz? O si las desmenuzamos bien, es una hipocresía a todo lo que se ha vivido. Literalmente, como les menciono, la paz libera a las personas. Pero y a los espectadores que después de haberles hecho mucho ruido en la cabeza, ahora quieren vendernos que ya todo está bien. Que olvidemos lo que ha pasado en dos meses y medio. Que ahora nos creemos otra película. Para que en algún momento esta paz vuelva a terminar y otra vez nos regresen a lo mismo y sintamos las mismas emociones. Bueno, pues como puedes ver, así lo hace como tal esta cadena llamada Telemundo, la producción encargada de la casa de los famosos 4. Y bueno, simplemente desde mi opinión, es como que yo seguiré viendo lo que pasa en esta casa. Yo no me cerraré a que ellos puedan tener paz. Pero también no voy a querer que me quieran ver la cara de pendejo. De tal punto que todas mis emociones las quieran desechar. Porque tanto tú como yo sentimos algo en todo momento. Así que yo simplemente veré como espectador. Y veremos hasta dónde nos lleva este circo de la casa de los famosos. Como se los mencioné, al menos yo sé que una vez que salgan todos de la casa, van a estar como si nada. Haciéndose amigos, llenándose los bolsillos. Y el público sin un peso, simplemente viendo cómo sucedía esta novela de la vida irreal. Y sabemos muy bien que en su momento la producción metió la mano como quiso hacerlo. Sabemos muy bien cómo todos nos sentimos. Sabemos que toda la gente se empezó a atacar en los comentarios. A atacar a Jimena, a la producción, a la jefa, a los que hacían los videos. Pero bueno, como te menciono, yo simplemente voy a ser el espectador. Y voy a estar analizando mi punto de vista. Evidentemente, sin olvidar todo lo que se ha vivido en dos meses y medio. Y todo lo que ha generado. Tanto que incluso la gente prefiere ver otra cosa a ya no estar realmente interesada en ver esto. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede en esta casa de la vida irreal. Como te lo menciono, al final todos ellos van a estar conectados. Van a ser como si nada hubiera pasado y dejado todo en este reality. Lo que pasó en la casa se va a quedar en la casa. Y bueno, uno como espectador va a descansar al punto que vea que termine esto. Y se va a olvidar de esto. Y luego va a empezar otra temporada y volver a reiniciar el ciclo. Pero esperemos que en la próxima temporada, pues simplemente no sea como esta. De las cuatro, esta ha sido la peor en cuanto a contenido visual por toda la agresión que se presentó. Sí, generó mucho. Generó mucho dolor dentro de las personas que se sintieran mal. Y por eso te digo que a mí, al menos, no me van a querer ver la cara. Yo voy a seguir viendo esto como espectador, comentando lo que pasa en la casa, pero siempre recordando. Siempre recordando cómo la producción nos montó algo. Y como te digo, va a haber otra temporada. Las cadenas siempre firman contratos para tres años más. O sea que la producción puede, sin dudarlo, hacer otras dos temporadas más. Porque ya los contratos los tienen firmados. No con estos famosos, sino en respecto a renovar otras tres temporadas más. Así que, como te menciono, pues habrá una quinta. Y una sexta. Así que, yo aquí siempre estaré. Y bueno, para la gente que quiera conocerme más. Decir, ah, ok, ¿quién es él? Porque el canal se llama como tal José Gigi. Yo, al menos, si ustedes quieren seguir conociéndome. Les dejo mis redes como tal. Donde yo siempre voy a estar. El Instagram, pues nunca es como que me lo vayan a vacar. Aparece así. Puedes pausar el video. Yo, Carmen Steyla. Y bueno, en canales tengo uno exactamente con el mismo nombre en YouTube. Pero actualmente nos enfocamos en el canal llamado Máfe Real. Este canal es de mi amigo José Gigi. Porque yo también subí a videos. Pero en su momento yo cuando hacía resúmenes sin usar clics. Y tengo todas las pruebas que yo no usaba clics. Telemundo, pues sí, de algún modo. Llegó al punto donde me cerró mis canales. Y ellos me metieron muchos strikes. Literalmente, tengo el video de ejemplo. Y te lo voy a poner como antes eran mis videos. Antes de yo poner clics. Para que veas que evidentemente no era el copyright. Así que vamos a verlo. Porque sí, todos estos mensajes yo se los estuve mandando a Telemundo. Para que me regresaran a mi canal. Pero simplemente no quisieron. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Como sabes, tenemos a 5 personas nominadas. Como puedes ver, tenía otra voz. Tenía otra forma de hacer videos. Y incluso siempre he sido yo detrás de todo esto. Y te lo menciono que siempre he sido yo. Porque sí. Soy el pionero que empezó con la primera temporada. Y yo te podría mostrar todos los videos. Todos los videos. Incluso yo hice cuando nadie sabía quién era la jefa de La Casa de los Famosos. Y también yo tenía mensajes con Jessica Ortiz. Y ella sabe muy bien quién soy yo. O sea, realmente sabe la relación de mí. Y ella le mandé mensaje cuando Telemundo me cerró los canales. Y bueno, pues simplemente por eso yo subo a José GG. Y si tú te metes a cualquier video, a cualquiera. Yo no usaba clics. Y bueno, las pruebas están ahí. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de la Cámara. Como puedes ver, sí, soy yo. Hace mucho tiempo. Y bueno, pues simplemente te estoy mostrando fragmentos de mi historia. De que básicamente yo estuve ahí cuando todo empezó. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede Recuerda suscribirte a este canal para estar al tanto Y nos veremos en un próximo video